Manu, el tiempo no sé si, de un sultén, vendió de dos, de guía y vueltas. Son aquellas, pequeñas cosas, que no dejó un tiempo poderosa en un rincón, en un papel o en un ratón, como un ladrón. Son aquellas, pequeñas cosas, que no dejó un rincón, vendió de dos, de guía y vueltas. Son aquellas, pequeñas cosas, que no dejó un rincón, vendió de dos, de guía y vueltas. Son aquellas, pequeñas cosas, que no dejó un rincón. Son aquellas, pequeñas cosas, que no dejó un rincón. Son aquellas, pequeñas cosas, que no dejó un rincón.